Un potente sismo sacudió la Ciudad de México el viernes, provocando angustia entre la población. El Instituto Geológico de Estados Unidos y el Servicio Sismológico Mexicano situaron la magnitud del movimiento telúrico en 7,2, con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa de Don Luis, en el estado de Oaxaca, al suroeste de México. Hasta el momento no se reportaban pérdidas humanas o personas lesionadas, según informaron las autoridades. Al activarse la alerta sísmica, cientos de personas abandonaron edificaciones y se ubicaron en medio de las avenidas de la zona céntrica de la capital para guarecerse, según testigos de la AFP. El movimiento ocurrió a poco menos de cinco meses de que otro terremoto dejara cerca de 400 muertos y graves daños a cientos de edificios en varios estados del país. Por la magnitud se instaló un comité de emergencias para hacer una revisión minuciosa, indicó el presidente Enrique Peña Nieto.